Ana Gisasola Zaldúa nos ofrece adentrarnos en el interior de este libro, donde encontraremos instrumentos que nos harán reflexionar. La fuerza está en tu interior, es una guía de trabajo personal que nos invita al despertar de la conciencia, tomar las riendas de nuestra vida y hacernos responsables de ella. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com